vamos a saludar con la economista Vilma Salgado, ex ministra de finanzas, póngala en pantalla dividida, economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. En este programa. Economista, ¿cómo está? ¿Cómo está la salud después del COVID? Bueno, por suerte con las vacunas han sido mucho más suave, ¿no? Es como una gripe fuerte, pero con mucho cansancio, pero nada más. Ya ha superado muchas veces. ¿Primera vez que le da? Primera vez, sí. Bueno, a mí ya me ha dado dos veces. Caramba. En todo caso, bueno, aquí seguimos nosotros. Economista, estábamos haciendo un análisis de la situación que vive el país. El presidente de la república en días pasados, decía que en catorce meses de su gobierno se ha hecho mucho más que los catorce años de los dos gobiernos anteriores. Pero yo diría solo un gobierno, porque el de Correa fue el que hizo tal vez un trabajo en la parte social más contundente que Moreno. Y Moreno tal vez hizo poco, ¿no? Pero bueno, hablaba de que se han invertido más de trece mil millones de dólares dentro de estos catorce meses. Y que nos imagináramos los ecuatorianos, ¿qué será hasta que termine el gobierno? Decía él. Estamos hablando que le faltan un poco, cerca de tres años en inversión. ¿Y qué será el país? Decía él, tirándose un poco de flores. ¿Se refleja la inversión social de parte del gobierno en el estado y cómo está el estado en este momento? Para nada. Realmente lo que ha hecho el actual presidente, el actual gobierno, es sobre todo privilegiar los intereses de los acreedores de la deuda pública y las los intereses de las empresas transnacionales, petroleras, telefónicas, mineras. Eso es básicamente a lo que se ha dedicado. La atención al servicio de la deuda, la prioridad que pone absoluta al servicio de la deuda, se refleja en la acumulación enorme de la reserva monetaria internacional, es decir, los excedentes, la excelente situación económica del año actual derivada de factores internacionales por el incremento del precio del petróleo sobre los cien dólares del barril, por el aumento de las exportaciones de la economía de los países que nos compran nuestras exportaciones y el aumento enorme de las remesas de los migrantes, del sacrificio enorme de los ecuatorianos que siguen saliendo del país porque no hay trabajo, eso le ha dado una holgura financiera al estado, pero esos recursos en lugar de destinarlos a atender las necesidades prioritarias de la mayoría de la población, como es la salud, por ejemplo, ¿no? En plena estamos todavía no hemos superado la pandemia y sin embargo el gasto de salud va reduciéndose y si se excluye lo que supuestamente han gastado en vacunas, de acuerdo con declaraciones del anterior ministro de finanzas, de alrededor de quinientos millones de dólares, tendríamos que el gasto de salud se ha reducido, igual que se ha reducido el gasto de seguridad, es decir, le escuché a usted que estaba hablando de la terrible situación que enfrentamos los ecuatorianos por la inseguridad, por el aumento de la violencia y de las extorsiones, sobre todo en algunas provincias, sobre todo en la costa, ¿no? Y sin embargo, en servicios generales hay una disminución, hay una contracción del gasto. En enero, mayo del dos mil veintidós, hay una reducción frente a enero, mayo del dos mil veintiuno, igual que hay en educación y cultura, en salud y desarrollo, y qué vergüenza, desarrollo agropecuario. ¿Sabe usted cuánto ha gastado en seis meses el actual gobierno en desarrollo agropecuario? Treinta y tres millones de dólares, es decir, es la cifra más baja de la historia. Quiere decir que no hay ninguna atención en absoluto al agro, seguramente esto no alcaza, ni para los pocos empleados que resten en el Ministerio de Agricultura. Entonces, el agro, el campo, está completamente abandonado. Es decir, no hay una política de producción, no hay una política de reactivación, y eso se refleja en la circunstancia del desempleo. Hace unos días hubo un concurso para llenar doscientas veinte vacantes en Maseo, la empresa de aseo de la ciudad de Quito. Dieciocho mil carpetas, incluidos profesionales, médicos, ingenieros, abogados, que están pugnando a un PC por un salario básico. ¿Eso qué muestra? Eso muestra la tragedia del abandono del que nos encontramos los ecuatorianos por parte de un Estado que está ausente para atender las necesidades básicas de la población. Un Estado que está concentrado, un gobierno que está concentrado en básicamente privilegiar al sector financiero, es decir, a los tenedores de papeles de deuda, parte de los cuales son los mismos banqueros que compran papeles en el mercado secundario y son nuestros acreedores de la deuda, están ellos servidos porque los bonos se han revalorizado en el mercado, gracias a esta acumulación de reservas, con lo cual aseguran que la deuda se va a pagar. Pero por el otro lado, tenemos un abandono total de las necesidades de la población. No se atienden las necesidades de salud. Vemos cómo se queja la población de que no hay en los hospitales públicos ni en los hospitales de la seguridad social, ni siquiera los insumos más elementales, los medicamentos más elementales, y tienen que erogar a las familias de su escuálida economía. Y eso significa obviamente un deterioro de la situación de salud. Seguramente muchos muertos porque no pueden ser atendidos quienes tienen enfermedades catastróficas, porque eso está absolutamente abandonado. Es decir, un Estado que ha abandonado su función de garantizar condiciones mínimas de supervivencia para la población, a merced completamente de las bandas, a merced completamente del abandono. Estamos en situación de abandono. Nunca se ha sentido una tal ausencia de un Estado. Es decir, empezó el gobierno anterior, el gobierno de Moreno, empezó con unas reformas legales que privilegiaban precisamente los beneficios para las transnacionales petroleras. Empezaron con las remisiones de intereses, multas y recargos en la ley más llamada de fomento de la producción, irónicamente llamada ley de fomento de la producción. Y luego se continuó con aquella ley supuestamente de defensa de la dolarización, en la que se prohíbe que el Estado utilice esos recursos que los tiene guardados en Suiza, porque ni siquiera la reserva monetaria está dentro del país, sino que está fugada, está fuera del territorio nacional. Está guardado ese dinero para garantizar el pago del servicio de la deuda y a quienes le ganen laudos arbitrales, porque al servicio de ellos está este gobierno, pero internamente no puede utilizar esos recursos, no puede prestarle al Estado, porque la ley más llamada de defensa de la dolarización lo prohíbe. Además, en otra reforma legal, en la ley llamada de ordenamiento de las finanzas públicas, allí se estableció que todo excedente petrolero, es decir, sobre el precio que está calculada, el ingreso petrolero en la reforma del presupuesto general del Estado, se vaya a un fondo, es decir, un fondo que no puede ser utilizado, que está también dentro de la Reserva Monetaria Internacional. Es decir, las leyes están hechas para favorecer exclusivamente los intereses de los acreedores de la deuda del capital extranjero, con todos los beneficios que además se les ha concedido a las empresas petroleras en las reformas a la ley de hidrocarburos que se incluyen en la última esta ley llamada ley tributaria. En esa ley se les conceden grandes beneficios a las compañías petroleras, lo que quiere decir que aumenta la participación en la renta petrolera de las empresas transnacionales y disminuye la participación del Estado, es decir, de los dueños del petróleo, de los ecuatorianos, que tenemos en consecuencia menos ingresos para atender las necesidades que están absolutamente abandonadas. Entonces, en Ecuador estamos realmente enfrentando una situación gravísima, de una situación económica muy difícil de las familias, la economía no se ha reactivado para nada, no hay políticas de reactivación, la inversión pública continúa absolutamente estancada, es decir, el gobierno hizo el primer paro nacional, paró la inversión y el gasto público, despidió, continúa despidiando empleados públicos, continuó desempleando atrasos en el pago a los proveedores del Estado, en no cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, y todo eso ha provocado un frenazo de la economía que está castigando al pueblo ecuatoriano, nos está castigando a todos los ecuatorianos, que estamos enfrentando la inseguridad, el empobrecimiento generalizado de la población, el aumento del desempleo, y la situación de insalubridad, sin que haya atención con la inversión, ni siquiera para reconstruir las carreteras que han sido tan gravemente afectadas por ese duro invierno que estamos, que economiza la situación. ¿Y de dónde saca esas cifras el gobierno? ¿Alguien le miente al presidente de la república o qué está pasando? Sí, habría que preguntarle al gobierno porque la información que yo le estoy mencionando es la información que publica el Banco Central en la información estadística mensual, esa es la información oficial, el presidente tendría que explicar entonces de dónde está sacando esas cifras de mil millonarias, no sé si ahí está sumando la Reserva Monetaria Internacional, o qué es lo que está sumando, porque aquí tengo servicios generales, enero, mayo del dos mil veintiuno se gastó tres mil millones, enero, mayo veintidós, dos mil ochocientos noventa y cinco, es decir, ciento seis millones menos, ¿no? Estamos aquí hablando de. Y habla de trece mil. Tema de seguridad, está en lugar de, a pesar de las ofertas que ha hecho, porque públicamente se ha comprometido en que iba a aumentar los los buzos hacia la policía, hacia la seguridad, pero en la práctica aquí no se ve. Y es la parte social, mi consulta en la parte social, es que si está incluido allí dentro de ese presupuesto, este, el tema de los bonos que entregan a los, a la gente más pobre. Desde luego deben estar incluidos los bonos aquí, ¿no? Pero eso supuestamente debió haber aumentado de acuerdo con los compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional, pero no se ha reflejado tampoco en las estadísticas, ¿no? Porque él habla que han aumentado el número de personas que reciben los bonos. Pero la gente se queja de que se les ha eliminado, es decir, se elimina unos e ingresan otros. Esa información tendría que mostrarla, pero de todas maneras, aparte de esos, de esos bonos, de esas transferencias directas a las familias, lo que se está gastando en educación, en salud, y sobre todo el llamado desarrollo agropecuario, muestra que continúa la contracción. Y el Fondo Monetario Internacional le felicitó al gobierno ecuatoriano por haber logrado, por haber superado las metas. Y lo que quiere decir que no son solo las exigencias del fondo, son las convicciones de este gobierno que tiene un pensamiento absolutamente neoliberal, ¿no es cierto? Él cree que es el mercado el que va a resolver los problemas, creen que es con pasar al sector privado, la administración de la salud, la administración de los servicios públicos, creen que con eso se van a resolver los problemas. Pero estamos viendo que los problemas no se están resolviendo, sino que se está agudizando, y esto nos está causando una situación muy grave de deterioro de las condiciones de vida al pueblo ecuatoriano, que es lo que estamos sufriendo de todo este deterioro de la situación económica del país. Comparto su criterio, economista, porque si el presidente de la república habla de que ha hecho tanta inversión, se reflejaría todo eso en el nivel de vida de los ecuatorianos. La clase social más pobre del país sigue más empobrecida, sigue, sigue incrementándose los índices de violencia, hay más delincuencia, hay otros métodos como las vacunas o bandas extorsivas que ahora han aparecido que eso antes no existía en nuestro país y que se ha dado dentro de este gobierno. Estamos, sentimos que estamos realmente abandonados y que no tienen el personal adecuado para atender esas necesidades, porque no es cuestión de hacer designaciones de carácter político, existen los expertos, quienes están formados, han estudiado estas temáticas y que deben pues trabajar los expertos, colocar a expertos para poder combatir el enorme grado de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Sí, hay provincias que realmente parecen abandonadas, es más, el Estado en retirada, y de acuerdo con denuncias, incluso tomado, partes del Estado, parte de las instituciones, tomado por la delincuencia organizada, es decir, esa es una situación gravísima que efectivamente los ecuatorianos no la habíamos vivido, ¿no? Por eso el Ecuador parecía una isla de paz, por ejemplo, comparado con Colombia, pero en este momento estamos sintiendo realmente una desesperanza, porque no se ve ninguna posibilidad de que este gobierno corrija o introduzca cambios, a pesar de que incluso sus propios partidarios, como Walter Spurrier, por ejemplo, ya está diciendo que es necesaria una reactivación de la producción, pero parece que no entienden qué es reactivación. Para que la economía se reactive se necesita un aumento de la inversión pública, es decir, que utilicen los recursos que tienen para invertir en mejoramiento de los puentes, las carreteras, la dotación de infraestructura básica al campo, que está completamente abandonado, canales de riego, los caminos vecinales de un estado desastroso, es decir, la inversión pública que está completamente paralizada, eso es lo que tienen que hacer. Por el otro lado, tienen que estimular la economía, obviamente, mediante política económica, como es una revisión de las tasas de interés, que no han sido revisadas para nada, ¿no? Es decir, hay una, está abandonado prácticamente el aparato productivo y ya viene por largo tiempo, porque esto empezó en el anterior gobierno y el actual continúa en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es uno de los países con el mayor abandono frente a la pandemia. Si ni siquiera esos recursos extraordinarios que emitió el Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro, que tuvieron como objetivo contrarrestar los efectos de la pandemia, esos seiscientos cincuenta mil millones de dólares de derechos especiales de giro, fueron entregados a los países en función de su cuota, en el fondo. Al Ecuador recorrespondió aproximadamente mil millones de dólares. ¿Pero qué hizo el gobierno? No los utilizó para la reactivación, sino que tomó ese dinero y lo puso a la Reserva Monetaria Internacional. Es decir, trabaja exclusivamente este gobierno para los acreedores de la deuda, para los banqueros, para las petroleras, vuelvo a repetir, para las mineras, para el capital extranjero, pero para nada toma en cuenta las necesidades urgentes que tenemos los ecuatorianos. Economista, muy buen día, le saluda Luis Villacís, qué gusto tenerla nuevamente por aquí. Economista, en todo este contexto que ha estado analizando usted con el licenciado Jaime de la Cruz, hay un nombre que figura, ¿no? Por supuesto porque es el que maneja la política económica. Le consulto lo siguiente, ¿qué rol o cómo usted evalúa la gestión de Pablo Arosemena, ¿no? A cargo del Ministerio de Economía y cómo está ejecutando lo que tiene que ejecutar para que las cosas fluyan y se reactive la economía. Es una gestión positiva, está intentando hacerlo. Hay personas que dicen que no está, que no está preparado. En términos técnicos, yo la escucho a usted que tiene la película muy clara de lo que está ocurriendo, pero también he visto entrevistas donde él prácticamente no atina y no tiene una claridad en cuanto al plan o en cuanto a lo que quiere para la política económica del país. La escuchamos, economista. Es decir, es una política del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno tiene que dar instrucciones a su ministro de finanzas sobre el uso de los recursos que tiene el país, pero ahí yo veo que hay unos escollos, como son las leyes que están vigentes. Es decir, la Asamblea tendría que reformar, a pedido posiblemente, seguramente del gobierno, si es que esa fuera su intención, reformar la ley mayamada de defensa de la dolarización, porque por ahora hay un candado. El Banco Central no puede conceder ningún tipo de crédito ni utilizar parte de los recursos que están en la Reserva Monetaria Internacional para atender las necesidades de la población, es decir, a través de un aumento del gasto. Eso está con una ley. Hay una ley que prohíbe que el Banco Central conceda ningún tipo de crédito. Y por el otro lado, también hay una ley, la ley llamada de ordenamiento de las finanzas públicas. En esa ley también hay un artículo que establece que todo excedente petrolero que se pase sobre lo presupuestado, la proforma del presupuesto general del Estado, si digamos, si el precio que se estableció cuando se elaboró la proforma, se creía que el precio del petróleo iba a estar en 56, 58 dólares del barril, toda diferencia, si hemos llegado a más de 100 dólares del barril, esa diferencia se va, según esa ley, a un fondo. Y ese fondo no puede ser utilizado. Entonces, esas leyes tienen que ser reformadas para que esos recursos puedan ser utilizados en la atención de las necesidades de la población. Porque de lo contrario, no importa quién sea el ministro, si tiene el mismo marco jurídico y si tiene la misma visión y las mismas instrucciones de parte del gobierno, pues está atado de manos. No puede, no va a utilizar los recursos en lo que son las urgentes necesidades de la población. Es la reactivación de la economía mediante el aumento de la inversión pública. Eso significa invertir en la mantenimiento de carreteras, en reparación de los puentes destruidos, invertir en atender las necesidades de la población en salud, es decir, los medicamentos que requiere la población, la rehabilitación de los equipos que según nos explican están dañados, deteriorados y no se pueden utilizar. Es decir, que funcione todo lo que está paralizado en este momento, porque hay paralización de ciertas instituciones, las cédulas, los pasaportes, las licencias. Es decir, el Estado está paralizado. Este es el punto, pero para eso se necesita gasto público, es decir, se necesita que el Estado utilice los recursos que son nuestros, porque lo que está, los recursos que están en la Reserva Monetaria Internacional, nos pertenecen a todos los ecuatorianos, los ingresos petroleros, el petróleo nos pertenece a todos los ecuatorianos, es nuestro recurso, es un recurso nuestro, un recurso no renovable además. En consecuencia, esos recursos están en este momento depositados en unas cuentas fuera del territorio nacional y eso no le sirve al país. Al país lo que le sirve son los recursos que ingresan. Fíjese usted que con ese enorme sacrificio los migrantes envían ayuda a sus familias para la supervivencia de sus familias. Han enviado más de cuatro mil millones, al de más cuatro mil trescientos millones a fines de diciembre del año pasado, remesas de los migrantes, cuatro mil trescientos sesenta y dos millones de dólares, una cifra que no la habíamos registrado antes. Pero por otro lado, el gobierno toma los recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos y los coloca fuera del territorio nacional. La última cifra, ocho mil novecientos millones de dólares. Reserva monetaria internacional, fuera, colocada fuera del territorio nacional. Entonces, junio del dos mil veintidós, ocho mil quinientos ochenta y cuatro millones de dólares. Esa es la cifra de la reserva internacional que el gobierno la coloca fuera del territorio nacional y no está al servicio de los ecuatorianos. Economista, el ministro de Economía manifestó dentro del plan ABC reactivación que lo presentó el once de julio a la ciudadanía. Él mencionaba que existirá un cambio en la ejecución de los fondos estatales. Quisiera que me explique un poco si tiene que ver esto con la asignación de los recursos que tienen las instituciones del estado, por ejemplo, el MIE, salud o cualquier institución. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen recursos y no los ejecutan de la manera como lo tienen que hacer? Y a veces tienen incluso excedentes que tienen que regresarlos a las arcas del estado. Un poquito de manera didáctica economista, si usted pudiese. Bueno, en general, por ejemplo, los gobiernos locales se vienen quejando de que no les entregan los recursos que les corresponden. Es decir, si no les entregan a tiempo, no pueden gastarlos, no pueden utilizarlos. Y luego al final del periodo, el gobierno, en este caso el ministro de finanzas, dice no han utilizado los recursos que se les ha asignado, asignados, y en consecuencia para el siguiente año tienden a restarles recursos. Pero no se dan cuenta que el problema ahí es la falta de desembolso, es decir, que el gobierno, que el ministerio de finanzas no entrega los recursos que corresponde a los gobiernos locales. Y esto obviamente también afecta la posibilidad de ejecución del presupuesto por parte de esos gobiernos. Es decir, no tienen para las obras más elementales, porque los gobiernos locales se ocupan, por ejemplo, del mantenimiento de ciertas vías de comunicación. Pero si no les entregan los recursos, no pueden hacer ese mantenimiento. Y nuevamente todo eso contribuye a la parálisis institucional, a la parálisis económica del país. La Cámara de la Construcción ha expresado en numerosas ocasiones que la mayor parte de la inversión en carreteras, en caminos de la inversión en construcción, proviene de los recursos estatales, es decir, de la inversión pública. Si la inversión pública está paralizada, definitivamente pues quiere decir que la actividad de la construcción no se puede reactivar. Y eso significa, obviamente, menos generación de empleo. Es decir, todo pasa por el que se aumente el gasto público, es que se entienda que la reactivación de la economía requiere una mayor actividad de parte del Estado. La inversión pública es muy importante y está por ahora paralizada. El gasto público completamente restringido, más allá de las metas con el Fondo Monetario Internacional, que eso ya es una barbaridad, ¿no? El Fondo Monetario ha felicitado al gobierno porque hasta en un periodo logró no solamente reducir el déficit, sino que logró superávit. Es decir, quiere decir que están guardándose toda la plata como política gubernamental. Es decir, es la situación del Ecuador es tan trágica porque no se trata de que no cuenta el gobierno con los recursos económicos. El gobierno tiene los recursos económicos, pero es una decisión política de guardarlos en la Reserva Monetaria Internacional. Es decir, tiene la plata pero guardada y no está atendiendo las necesidades de la población, que se sigue en consecuencia la economía deteriorando. Esa es la situación. No se trata de que, ni siquiera que el Ecuador no tiene los recursos. En este momento hay una tensión internacional porque Estados Unidos ha tenido, está teniendo, enfrentando una tasa de inflación para ellos considerada muy elevada del 8.6% anual. Esa tasa la quieren corregir y para corregir esa tasa están subiendo las tasas de interés. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está elevando, ha venido elevando las tasas de interés interbancaria, la tasa a la que los bancos se prestan dinero que influye sobre las tasas de interés. Y eso obviamente encarece el costo que tenemos que pagar nosotros por servicio de la deuda. Sí, pero esa es una tensión en el caso del Ecuador menor porque el Ecuador está acumulado de fondos solamente pensando en cómo va a ser para cumplir con el pago de la deuda. Sin embargo, la revalorización del dólar, porque esta elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos provoca una revalorización por la sencilla razón de que los capitales se sienten atraídos hacia los Estados Unidos y en consecuencia al aumentar la demanda de dólares, la cotización del dólar frente a otras monedas se revaloriza, se revalúa. Esto provoca la devaluación de las monedas de otros países y en el caso del Ecuador que estamos dolarizados, es una tensión adicional que siente el sector productivo. Porque se abaratan las importaciones, ¿no es cierto?, al revalorizarse el dólar, pero se encarecen las exportaciones. Es decir, aquí tenemos necesidad también de una atención por parte del gobierno, de unas políticas de protección de la producción nacional, pero vemos una ausencia realmente de Estado, ¿no? Un Estado que parece estar inerme, parece no entender la función que tiene que cumplir y está simplemente a lo que sucede en el mercado, continuando con su, o se cuente, digamos, con su testarudez, digamos, de continuar aumentando los fondos de la reserva monetaria, de continuar favoreciendo a las transnacionales, sobre todo petroleras, mineras, y de un abandono total de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Economista, desde el punto de vista de la capacidad de gestión y de la operatividad del plan económico, le consulto lo siguiente, pues en el supuesto de que el gobierno, a través de su brazo ejecutor, que es el ministro de economía, tuviese las intenciones de reactivar la economía, ¿qué tiempo se vería reflejada esta gestión? Porque aquí se lee muy bonito, el plan de ABC reactivación, que presentó asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida, impulsar la construcción pública y la generación de empleo, impulso el bienestar social, créditos, bonos, créditos productivos a bajo costo, para los agricultores, para los sectores de la economía popular y solidaria, que también están golpeados. Los ecuatorianos, tenemos que esperar qué tiempo, el resto de años, la situación mejorará, todo indica que va a mejorar, o que nos vamos a estancar aún, vamos a seguir en esta recesión tan tremenda que tiene ahorita el Ecuador. El gobierno tiene que empezar cumpliendo las leyes que el mismo gobierno ha dictado, por ejemplo, las que son favorables a la población. En esta última ley, la ley tributaria, se incluyó el artículo doscientos cinco que reforma el código orgánico monetario y financiero doscientos cinco uno, en el que está establecido la condonación de deudas de Banco de de la banca pública, hasta por diez mil dólares. Es decir, esto equivaldría a unos ciento cuarenta y ocho millones de dólares, de acuerdo con los como nos explicaron las autoridades, ¿no es cierto? Ciento cuarenta y ocho millones de dólares, pero no está cumpliendo. Es decir, luego dictó un decreto en el que pone un tope de tres mil dólares, pero quienes necesitan una condonación, por ejemplo, los pescadores en la costa, ¿no? Porque están gravemente afectados por la inseguridad, les roban los motores, les asaltan. Es decir, esta es una situación gravísima que está enfrentando y obviamente después no pueden pagar las deudas. Pero entonces, ¿cómo es que hay condonación de intereses, multas y recargos por cifras millonarias, no? Hablemos de la última condonación de la de esta misma ley tributaria, la ley está que está vigente desde noviembre del dos mil veintiuno, que fue enviada con el carácter de económico urgente por el actual gobierno a la asamblea y que entró en vigencia por el ministerio de la ley. Es decir, la asamblea no le cambió ni una coma ni un punto a esa ley. Fue aprobada y está vigente exactamente el mismo proyecto que fue enviado por el ejecutivo. En ese proyecto de ley, en la introducción de esa ley, en los considerandos, se deja constancia de que hay deudas con el servicio de rentas internas por más de cuatro mil novecientos millones de dólares. De ellos, más de dos mil millones son por intereses, multas y recargos. En esa ley se condonan, es decir, se perdonan estos intereses, multas y recargos. Y eso sí se entra en vigencia y no es considerado un subsidio. Y sin embargo, este otro artículo que entiendo que el mismo gobierno lo puso como para endulzar un poco esa ley, ¿no es cierto? Decir, a ver, pero condonemos también a los deudores hasta diez mil dólares, que ascendería a ciento cuarenta y ocho millones de dólares, es decir, ni la décima parte o la el cinco por ciento de la otra condonación. En cambio, no se ejecuta. Entonces, se ve la poca voluntad. ¿Cuánto era el monto de la otra condonación? La condonación de intereses, multas y recargos por deudas, por impuestos no pagados al servicio de rentas internas por alrededor de dos mil millones de dólares, ¿no es cierto? Eso es lo que está en la ley. La condonación de deudas hasta por diez mil dólares de la banca pública, ciento cuarenta y ocho millones de dólares. Es decir, no es nada, pero no se ejecuta. En la mesa en la que yo tuve la oportunidad de participar, obviamente, se puso como, se dejó como un compromiso del gobierno el cumplir con su propio, con su propia ley. Es decir, si no se está pidiendo otra cosa, que cumplan la ley. Si no cumplen la ley, ¿cómo vamos a creer que van a cumplir un decreto, que van a cumplir un compromiso? Aquí viene el tema, los empresarios hablan tanto, la inseguridad jurídica. A ver, aquí el gobierno puso una ley, un artículo, incluyó un artículo en esa ley, que dice que va a condonar deudas, que se condonarán hasta diez mil dólares, que cumpla la ley. Porque esa es una forma de alivio a quienes están siendo, han sido golpeados por la, por la pandemia, por las sucesivas crisis. Porque no es una crisis la que hemos vivido, hemos vivido sucesivas crisis. Antes de la pandemia ya tuvimos recesión en la economía. La pandemia golpeó duramente a todo el sector productivo. Esa es segunda crisis. Y luego no ha habido reactivación. Tercera crisis. Entonces, no sólo que perdieron el capital, no sólo que no pueden pagar las deudas, sino que necesitan recursos frescos adicionales. Y por eso entiendo que el mismo gobierno incluyó esta condonación, pero que no está siendo cumplida. Hasta ahora no la han cumplido. Es una ley, el artículo doscientos cinco uno del Código Orgánico Monetario y Financiero, que está vigente, pero que no se está cumpliendo. Esa es una medida, por ejemplo, para la reactivación. Obviamente, otra medida importante para la reactivación es que cumpla con lo que ofreció en la campaña, mil millones de dólares al uno por ciento de interés y hasta treinta años plazo. Ese es otro compromiso que asumió en las mesas. Ha colocado doscientos millones de dólares, pero estamos todavía muy lejos de los mil millones que ofreció. En cuatro años. Hay otros cien millones que ha ofrecido para al cinco por ciento de interés. Sin embargo, se quejan. Todos los días me llaman por teléfono para decirme que cuándo va a salir el reglamento, porque en el Ecuador les dicen que falta un reglamento. Bueno, ¿cuándo va a salir el tal reglamento para que empiece a operar esta oferta, este compromiso de la mesa? Todas esas son políticas. Economista, ¿usted cree que estas mesas de diálogo lleguen a un feliz término? Bueno, por lo pronto hasta ahora aparentemente no. Es la única mesa en la que sí se logró acuerdos, que es de esta mesa de banca pública y banca privada, no se está cumpliendo con lo ofrecido. La Junta de Política y Regulación Financiera sí dictó la resolución inmediatamente, es decir, el dieciocho se llegó a los acuerdos, del veintiuno ya estuvo vigente la resolución, pero de ahí a que se cumpla digamos todo el acuerdo con Ban Ecuador, con las nuevas líneas de crédito, está todavía en veremos, porque dicen que falta el reglamento, que falta, faltan tomar medidas y la resolución de la Junta sólo va a estar vigente hasta diciembre, es decir, el tiempo está corriendo, pero no se están implementando las medidas que requiere la población, es decir, la reactivación requiere recursos urgentes ya, la inversión tendría que aumentar ya, es decir, tienen que poner ya los recursos para que se rehabiliten las carreteras, se reconstruyan los puentes, eso es lo que reactiva, no el discurso. Usted recuerda, economista, que el presidente de la república hace poco dijo que iban a invertir más de cinco mil millones de dólares en la reparación del sistema vial del Ecuador. Sí, pero tiene que poner los fondos, ¿no? Ese es el punto. Y es posible que tengan que reformar dos leyes que están vigentes y que le tienen maniatado obviamente a quien sea que llegue al Ministerio de Finanzas, que es la ley de defensa de la dolarización que prohíbe que el Banco Central conceda ningún tipo de recurso al Estado, si los recursos están en la Reserva Monetaria Internacional, supuestamente no pueden ser topados a favor de ninguna entidad pública, eso quiere decir ni gobiernos locales, empresas públicas, nada, es decir, no puede utilizar esos recursos. Y la ley está de reordenamiento de las finanzas públicas que obliga a que cualquier diferencia del precio del petróleo sobre lo establecido en la proforma vaya a un fondo que forma parte de la Reserva Monetaria Internacional y que tampoco puede ser utilizado para ningún otro fin. Economista, ¿por qué el Presidente de la República, para él es tan importante poner a un superintendente de bancos de su confianza? ¿Por qué? ¿Por qué él está tan metido en el tema de la superintendencia de bancos cuando el Ecuador tiene un montón de problemas que puede resolver, como el tema de seguridad y tantas cosas que tiene que resolver el gobierno? Mire, eso es realmente lamentable que el gobierno quiera poner un superintendente de su confianza, ¿no? Sabemos la vinculación que él tiene con la banca, con el Banco de Guayaquil, o sea, todo el país lo conoce. Esa es la razón por la que desde la superintendencia debería ser, ojalá. ¿Qué se maneja desde allí, desde la superintendencia, el gobierno, qué puede manejar desde allí? Bueno, la superintendencia de bancos es el órgano de control del sistema bancario, y la superintendencia de bancos se ha caracterizado. Recordemos que en la crisis financiera del noventa y nueve, un superintendente de bancos que no vio nada y no supo nada, es decir, no no vigiló que los bancos cumplan la ley. ¿Cuál era la ley que debían cumplir? Que todo crédito sea concedido con una garantía. Las deudas que fueron concentradas en las empresas vinculadas no cumplieron con este requisito, es decir, estuvieron concedidos al margen de la ley. No tuvieron las garantías requeridas y por esa razón se volvieron irrecuperables. Esta fue una falencia de la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos tiene que vigilar que el sistema bancario cumpla con las normas que están vigentes. Esas normas ya han sido relajadas en la ley más llamada de defensa de la dolarización. Se introdujeron, y en esta última ley, la ley tributaria, se introdujeron una serie de reformas que les permiten, por ejemplo, a los bancos la concentración del crédito de empresas vinculadas. Regresa la vinculación. O sea, y se le restaron capacidades de supervisión a la superintendencia de bancos y a la Contraloría General del Estado. Y regresaron las supuestas firmas auditoras privadas que tampoco vieron nada en la crisis del noventa y nueve. Entonces, es demasiado importante que la autoridad de la superintendencia de bancos cumpla por lo menos con lo que le obliga la ley, la mínima vigilancia de que los créditos sean concedidos con las debidas garantías. Y no se vuelve a repetir lo que nos están en este momento denunciando. Ha vuelto a suceder en la Corporación Financiera Nacional, donde se ha concentrado el crédito en grandes deudores, que no ha cumplido con las garantías legales y en este momento tenemos nuevamente créditos irrecuperables. Esa es función de las superintendencias. Economista, ya en la recta final de este diálogo, en otro tema, el seguro social. Cada día se habla de que el seguro social tiene serios, serios problemas económicos. Hemos visto en el caso del call center del seguro social, que no se le había pagado a esa empresa que daba el servicio hasta hace poco, once meses. Pero resulta que debido a que ellos anunciaron que ya no iban a dar servicio, no dieron servicio un par de días, les pagaron los once meses casi ahí, en ese momento. No sé si es que hay personas que tienen interés de tal vez no hacer bien las cosas con el propósito de tratar de desprestigiar a esta institución y buscar tal vez la privatización del seguro social. Bueno, sabemos que esa es una propuesta que está presentada por el actual gobierno cuando fue candidato, es decir, el señor Lazo, en la propuesta que fue de campaña, ¿no es cierto?, que fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral, plantea que la seguridad social se vaya, pase también a las aseguradoras privadas. Es decir, ese es uno de los objetivos de las reformas que quieren hacer. Obviamente hay una gran resistencia de parte de los afiliados, porque ya estamos viendo lo que sucedió en el caso de Chile. Es decir, Chile está saliendo de ese tipo de seguridad social, en el que los grandes ganadores fueron quienes administraron esos fondos, las firmas privadas, y los grandes perdedores, los afiliados. Sin embargo, en el caso del Ecuador, como son recursos enormes, la liquidez de la seguridad social es una, son fondos altísimos, y el sector privado está interesado en manejar esos fondos, los seguros privados, ¿no es cierto?, porque son grandes recursos económicos y quieren separar los viejos afiliados en un sistema y los nuevos en otro sistema para apropiarse de estos fondos. Obviamente hay intereses en desprestigiar mucho más la seguridad social y porque hay este interés de por medio, ¿no? Eso está ahí presente. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Le agradezco a ustedes, les agradezco a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias al economista Vilma Salgado, ex ministra de finanzas en Ecuador en directo. ¡Suscríbete al canal!